¿Qué son los problemas de coagulación? Desorden de sangrados también se caracterizan por problemas de la función plaquetaria, lo que significa que las plaquetas no funcionan bien o que están disminuidas en número y el paciente presenta con problemas de sangrado excesivo. Los síntomas son, por ejemplo, sangrado excesivo de la nariz, lo que se conoce por epistaxis. Usualmente toman 5 a 10 minutos parar un sangrado de nariz. En pacientes con desorden de coagulación, tarda más de 15 minutos, ocurren varias veces al día o la semana, no importa la época del año. Otro tipo de síntoma a considerar es sangrado excesivo en las jovencitas cuando experimentan su ciclo menstrual. Sangrado excesivo se caracteriza por la necesidad de cambiar protección sanitaria a cada dos horas o más frecuente. También pasando cantidades grandes de sangre y coágulo, estas jovencitas también pueden experimentar anemia como resultado de la pérdida de sangre en su ciclo menstrual. Otros ejemplos de sangrado excesivo es el paciente que describe el desarrollo de quimosis o lesiones purpúricas en su cuerpo. Usualmente el paciente no recuerda cómo estas lesiones aparecen en la piel. Otro tipo de sangrado que los pacientes o los padres refieren es sangrado excesivo. Después de perder la dentición del infante, dependiendo de los signos y síntomas, historial personal y familiar, el hematólogo ordena las pruebas de sangre para determinar si es una deficiencia de ciertas proteínas en la sangre o disfunción plaquetaria. La clínica Ameyo ofrece la oportunidad de tener uno de los laboratorios más sofisticados en la nación, el laboratorio de coagulación, donde todas esas muestras se procesan el mismo día que se toman las pruebas de sangre en el paciente y los resultados están disponibles en uno o dos días. Desafortunadamente no hay una cura para problema de sangrado, pero hay varias alternativas donde el paciente puede recibir medicamentos intravenosos, por ejemplo, si es una deficiencia de un factor de coagulación como en los pacientes con hemofilia. Hay medicamentos que se pueden usar intranasal o intravenoso que ayudan a subir los niveles de la proteína y prevenir sangrado excesivo. Y también se puede usar agentes como el ácido aminocaproico para disminuir el sangrado. Gracias por ver el video.